Andaba perdido, vida amargada. Yo andaba por el mundo. Ya sabe, uno cuando toma es diferente. Pensaba que eso me... No sé si me llegaba, iba a solucionar mi problema familiar por eso. Pero todo al revés. Venía en casa con mi pareja actual y era todo problema. Trabajábamos casi día y noche. Tenía la plata y todo lo que yo ganaba, perdía todo. Perdía todo, nada me duraba en mi mano. Yo me sentía un corazón vacío y no encontraba la salida, porque cuando me aferré a la bebida no encontré salida. Y después empecé a buscar, empecé a buscar a Dios. Y ahí fue que yo le conocí a... Escuché el sermón de Joel Flores. Escuché por medio de YouTube. Y como siempre decía, verdad, el que nos saludaba. Y gracias a Dios tenemos ese medio hoy en día, verdad, que Él pueda llegarte en tu casa, tocar la puerta, como dice. Y ese fue lo que ocurrió conmigo. Él le encontró, Francisco le encontró buscando así, hacía una bendición que el Espíritu Santo le hizo encontrar. Porque ahí apareció el pastor Joel y ya empezamos a escuchar todos los días. Y ahora totalmente diferente. Él ya me trataba bien y súper tranquilo. Nos levantamos, oramos todos los días juntos ya. Y sí, Dios nos transformó. Dios nos transformó ahora y dejamos todo atrás y volvemos a empezar, volvimos a nacer en Cristo Jesús. Ahora tendremos la vida transformada. Yo antes tomaba mucho y ahora me transformó en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo trabaja conmigo y la verdad soy diferente. Les trato más bien a mi señora. Conversamos, oramos juntos, pedimos todos los días la dirección de Dios. Estoy arrepentido porque en la Biblia encontré que el que cree, el que cree, será salvo tú y tu casa. Y todo eso me hace que cambie de, cambio de vida totalmente. Aprendí a tratar bien a las personas también. A mi hija misma, antes no entendíamos y ahora somos, tenemos la paz. Y cuando viene ella y ya hablamos, ella me cuenta sus cosas, yo le cuento también. Ya somos diferentes en ese aspecto también. Ya sé tratar bien a las personas también. Nuevo Tiempo para mí es una bendición. Es una bendición porque primeramente llegó a mi vida y la vida de mi familia también, especialmente a mi esposa. Porque Nuevo Tiempo es para mí en este momento, yo volví a nacer en Cristo Jesús y Nuevo Tiempo es una nueva vida para mí.